Hoy habla el señor Julián Contreras que se lleva la Copa Caroline de Cuarta después de mucho tiempo sin tenerlo en las pistas, en el polvo de ladrillo acá de Pinamar. Contanos, Cuchi, ¿cómo se dio esto? Y se dio, empezamos feo, tiempo horrible, y bueno, le hicimos a mí del viento, del frío, la pasamos y bueno, fuimos remándola de a poco. En la previa del partido de Suárez dijimos que fue el que mejor se adaptó, ¿algo de eso hubo? Y sí, sí, el que mejor se adapta al viento. Pero bueno, Suárez venía recuperándose, venía... Sí, Suárez venía recuperándose, el pibe del viambas y vino y así seguimos. Acá, uy perdón, justo estaba acá atrás, se va riendo a ese muchacho. Hoy sí pudimos fregarle con Esteban, hacer unos puntos lindos. Que se despertó en el segundo set y empezó a... Se despertó, se despertó, yo lo dejé despertarse, le di unas bochas de profesor para que le peguen y así la pasamos bien muy bien, excelente, un fin de semana de tenis en familia, como siempre y hirtiéndose ahí la pasamos bien, estupendo, ¿a quién le va a medir el torneo? a Pepa ¿dónde está Pepa? ahí está, muy bien Santi, mi señora que está tirando ahí está, pero no aparece no aparece en el plano la señora ¿no quiere aparecer? la va a aparecer ahí está, la hicimos aparecer estaba acá, muy bien y para todos ellos, a seguir con las victorias gracias por la organización y como siempre bueno, tenemos presente en otra oportunidad, vamos, vamos, te esperamos dale, suerte